Y nuevamente, desde el Chimborazo, Ecuador, para el mundo entero, Elvia, Ayol, donde no son los éxitos, audios y el tema al hacer, Esta fila munga, suena en estos carnavales, carnaval de mis amores, no quiero pasar solita, solteritos, puntaditos, de todos lados vendrán. De los que están bailando, si me diera a escoger, al que sea más sincero, yo le entregaré mi amor, lindos, lindos, carnaval. Bienvenidos y bienvenidas, nunca olvidaremos nuestra cultura, ¿Quieres ir conmigo? Corazón sincero, ya tú sabes. De carita eres lindo, pero si no eres sincero, tú no te casas conmigo, ahora en este carnaval. Si te vas carnavalito, si otra vez quedo solita, llorándome de qué edad, con pena me de qué edad, traicionero carnaval. Y ahora, con las palmas arriba, sí, sí, sí. Ahora sí, lo que nunca debe faltar, en todos los carnavales. Carnavalito Carnavalito Chicha quiero, chicha quiero, chicha quiero, chicha quiero, tragos no. Huambras quiero, huambras quiero, huambras quiero, viejos no. Disculpa, ay, mamá, solo por el carnaval. Saludos, para mi tierra linda, Guamote, donde hacemos mejores carnavales. Y como no, Guaranda, a la Ucicota, Payatanga, Caluma, Cuencine. Gracias. 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 Gracias.